La Fundación Valenciana de Estudios Avanzados, a través de los premios Rey Jaime I, lleva 30 años reconociendo el progreso del conocimiento en España. Considero un deber de cada generación continuar el camino marcado por la anterior para dejar a los siguientes un mundo mejor. Ese es el sentido de nuestro trabajo.